Señoras y señores, Ranked 2 vs 2 con españoles en España y encima contra británicos y contra holandeses, justo contra piratas. Esto es increíble, brutal. Vámonos. Bueno, planta tu... ¿No vale ganar por el honor de España? Sí, 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 sí. Aquí tenemos que ganar, cueste lo que cueste. Tenemos algún tesoro de alimento que pillar y lo bueno es que podemos empezar a boomear ya. De hecho, con la madre inicial, a lo mejor, recomiendo meternos un pesquero y una casa. Lo hago casi siempre, ¿no? Bien. Pues venimos de unas victorias muy guapas, jugando doble España, la verdad. Y la cuestión es que parece como si hubiéramos inventado una estrategia, ¿no? Exacto. Mis locuras sirven para algo. O sea, como que estabas comentando, dices, me viene muy bien que distraigas, ¿no? Con ese FF de alabardas mío y luego por atrás entro con las picas, ¿no? Y por ahora lo hemos hecho dos veces y las dos han funcionado. Tenemos un 100% de win rate con esa estrategia. O sea, aquí a Mataquito le gusta incendiar con picas. Le ha molado ahí esa baraja de piqueros, de infantería arcaica o lo que sea. Con a veces un poquito de mosqueteros para no ir tal vez demasiado desnudo. Pero vamos. Aquí se están haciendo un tesoro, tú. Qué desgraciado. Tú ven aquí. Una vajilla, una vajilla. Sí, sí. Tampoco me renta perseguirle demasiado. ¿Esto qué es? 180 de monedas. Vale, pues aquí pillaste, cabrón. Aquí pillaste. Venga. ¿Querías hacerte tesoro? Pues mira. Ahí tengo para otro pesquero más. Con la madera que he pillado antes. O sea, mapa de España, chavales. Mapa de España. ¿Esto qué es? Bueno. Me voy a pillar este tesoro que me viene bien para sacarme más cosillas. Vale. He llegado rápido a los 15 aldeanos. Para pasar en el 2 y algo. Muy bien. Pues mira. Un 40% más de aguante. Nada, yo intentaré ir a por mi FF de alabardas. Y tú intenta hacerte el tema de las picas. Eso sí, ten cuidado que un holandés tiene guerrilla en segunda edad. Eso ya lo sabes. De los momentos de jugar con el Menda con holandeses. Y pues el británico a lo mejor va o caballería o mosqueteros o las dos. Bueno, depende. O sea, tú puedes pensar que me van a venir a mí y lo mismo te vienen a ti, por listo. Van a ir a por ti, mayor. Asúmero. Es el debufo del youtuber. Siempre el foco. A ver, en ciertas situaciones puede, pero contra Guiris pues no tendría por qué, la verdad. Ahora, ponte las piras porque aquí uno de los contrarios le veía haciéndose tesoros todo el puto rato. Pim, pam, pim, pam y hostia. Se le ve con ganas de moverse. Y eso es que o es bueno o quiere trijardear. Una de las dos. Sí, bueno. No es incompatible. Voy a intentar irme a por TP. No te olvides de que tenemos TP. Porque los pesqueros están muy bien, pero si vamos a jugar a eso, nos ganan los británicos. Vale. No sé si pensar en algo así más defensivo, pero... Yo por lo menos voy a seguir trabajando. Sí, ¿cuál es su comando? Vale. El gerdeo importante. Y vamos a por más maderzuelas. Está escauteando el británico. Un poco más de maderita, señores. Vamos. Algo más de recursos aquí estaría bien, pero... Intentar meterle algún buen tiro a este desgraciado. Me gustaría más mejoritas, pero de momento voy a subir rápido de edad. Total, tengo pesqueros, así que tampoco debería ser tan preocupante. Aquí la velocidad. Ah, mira, tenemos otro tesoro de alimento. Perfecto. Vale. Me encargué del personaje, así que bien. Vamos a ir con un poco más de cuchillo. Algún aldeano más. ¿Qué tal vamos de puntuaciones? Pues de momento, bien. Si ganamos en puntuación a dos facciones de bumeo, creo que es buena señal. Pero también podría ser señal de que estén preparados para rusear. Mira, mira, están ahí. Tienen como mosqueteros. Oh, Dios. Voy a intentar llegar con mis perros. Subo rápidamente con cuatro úsares y hago FF de lanceros. Creo que eso será lo correcto aquí ahora mismo. Sí, lo haré. Cazadora. ¿Cuál es su cazadora? Sí, no. Vale. Intentar con el alimento este sacarme perretes. Y puede que ahora mismo llegue con, pues eso, algo de mosquetes, algo de caballería a molestar. Y luego de repente, pum, te clava ahí el otro o la guerrilla. Así que lanceros con algo de dragones o algo de rodeleros podría estar bastante fino, la verdad. A ver si le meto ahí un poco. Ahí están con los guerrilleros. Vamos a necesitar lanceros. Vamos a necesitar lanceros. Totalmente claro, evidente, palpable. Vale. ¿Has tirado ya unas milicias o...? No, todavía no. Estoy esperando... Vale, 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 vale. Voy a meterme aquí cositas. Es que yo también puedo lanzar milicias, entonces sería lo suyo. A por puntos de experiencia. Voy a prepararme aquí unos recursos que sean así suficientes y tal. Vale. Parece que nos van a impedir hacer la extract de antes. De momento. Más o menos. Cuando quieras le damos aquí a esa gente antes que me tiren a él. A ver, estoy en tercera. Voy a mandar mis milicias, ¿vale? Se va para atrás, se va para atrás porque le estoy tirando el TC. Vale, 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 vale. Ah, por la espalda. ¿Le has llegado? Sí, 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 claro, claro, claro. Vale, guay. Guay. Pues espérate. Si se queda solo con la guerrilla aquí quemando, le vengo con la caballería de los úsares de la subida y a tomar por el culo. ¡Ah, cagaste! Y los perros aquí, venga, venga. Venga, 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 venga. Ve, no me hicimos saltar sacar la milicia, maravilloso, ¿eh? Vale, pues... Al final ha sido bastante mejor. Pues muy bien. Ahora me saco mercado y mejoras del mercado. Y potenciamos la eco. Voy a por esa guerrilla que te está jodiendo. Espérate, un jinetito de mierda. Aprovecho y me lo reviento. Sé que va a ser complicado llegar hasta ahí. Me da, amigo, que la puedes palmar, pero voy a hacer una cosa. Para que tú continues con el ataque, voy a intentar llegar con toda la caballería de que dispongo. ¿Vale? Y con esa misma caballería te apoyo y hacemos infantería pesada más cap, que eso funciona. Voy a intentar incluso colarme por dos lugares distintos. Y ya estaría. ¿Vale? Voy a llegar hasta tu FB. Tú sigas sacando picas, que te apoyo fácil. A ver los íbices estos. Vale. Estoy preparado con la caballería ya, ¿eh? Así que puedes avanzar. Voy a llegar desde varios lados, además. Un segundito, están saliendo más picas. Un segundito, no. Ahora. Ahora. Vienen otra vez para mi base. Vale. Este es el momento. Un segundito. Salen las cinco picas más y vamos para adelante. Es el momento para matarlos a todos. ¿Qué pasó, británico? No te esperabas esta, ¿eh? Vaya toalla. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a construirme un par de casas. O sea, de repente, me he llevado, no sé si la mitad de los aldeanos de este señor. Sigamos quemándole. Le jodemos la puta vida con esto. Me envío un par de cañones con este FF. Seguimos pillando oros. Me meto otra compra de madera. Saco cañones. Y ahora que parece que te quieren tirar, te saco... Ahí va. Joder, las rodelas. Ahí no. Ahí no. Me saco. Eso es. Unas milicias. Con milicias y con unos perros te aguanto esto. No, no, no. Ahora no vengas corriendo, desgraciado. Saco yo mis milicias también. Venga. Sí, le pegamos al británico en tu base. Les hemos desorganizado muchísimo. Porque ahora que va a intentar defender su base, vuelvo yo y le reviento con caballería lo que tiene. Sí. Y con los cañones estos estás asegurado. Puede que te revienten el TC, pero... No creo. A ver, por poco sobrevivo a lo mejor. Vamos a ver. Ah, no, mira. Les hemos barrido al final con las milicias y tal. Espérate, espérate, espérate. Sí, el TC sobrevive. Creo que el holandés no sabe ni dónde coña meterse ahora mismo porque ha intentado volver a su base y luego... ¡Ahí está! Le he pillado, le he pillado, le he pillado, le he pillado, le he pillado. Madre mía, qué masacre tú. Les hemos hecho como hemos querido, ¿eh? Ya está. Les hemos hecho como hemos querido. No ha sido justo lo que queríamos hacer. Yo iba a hacer FF a la bardas, pero de fondo... La idea de yo me encargo de las unidades y tú de quemar... Sí, no, es lo mismo porque el rollo es que han estado para adelante, para atrás dos veces y eso es lo que han perdido. Se han dividido dos veces, los hemos pillado por mitad de camino, en plan, hemos jugado con ellos completamente. El holandés se ha cagado. O sea, en cuanto ha visto en varios momentos que había unidades aquí y tal, ha intentado volver. A ver, yo entiendo lo que ha querido hacer, porque tú venías con infantería pesada, él es infantería ligera, te revienta. Pero claro, es que yo tengo mucha mayor movilidad, entonces cojo, te pillo y ya, lanceros contra guerrillas, que no puedes hacer absolutamente nada. Luego atrás defensa con perros, milicias y dos cañones que llegaban, la rodela ganando tiempo. Oye, esto era otra fuerza, ¿eh? Esto luego lo llevamos adelante y destrozamos. O sea, yo tenía mi economía un poco en la mierda, pero como he enviado todos los pedidos de madera y demás, sigue teniendo recursos para sacar suficientes piqueros para eso, han sido dos oleadas. Yo al final he sacado, pues eso, unos 40 piqueros. Y a mí, entre que en principio no me han presionado directamente, encima contaba con, yo qué sé, el TPE reglamentario, la iglesia y dos pesqueros ahí apoyando, pues oye, ni tan mal. ¡Hemos defendido España! ¡Hemos defendido España! Vamos, mira, más unidades militares. Mira, me hace gracia porque tengo más unidades militares y menos recursos. Te la paro. Los piqueritos lo que tiene es que cuando se alarga un poco la partida, en torno al mid-game, resultan bastante caros porque la madera es muy lenta de obtener. Es muy lenta, sí. En el late game, con las mejoras de la madera, ya no tanto. Vuelve a ser como más barato. Y en el corto plazo, con los envíos de recursos, sale más rentable gastarte 700 de madera en piqueros que 700 de alimento, por ejemplo, en mosqueteros. ¿Me explico? Sí, sí. Si yo me envío los dos de 700 y 600 de madera, son los dos que me envío y full piquero. Porque como yo paso a la segunda solo cogiendo comida, llegan estos dos envíos y tengo para sacar, pues eso, unos 30 y pico, 40 piqueros tranquilamente. Ya está, bien aprovechado. Fíjate que es curioso que yo les he crujido y se le ha sacado 100 puntos más que tú. También es cierto que el combate tocho que iba a haber al final de te arraso maldito holandés, el tío ha cogido y ya está, se desconectó, dijo, me voy de la vida. Hasta que he llegado. Sí, pero antes de eso, el holandés se había hecho 1.449 puntos. Claro, esto está como muy maquillado, esto está muy mal porque es eso, justo antes de que te reviente, entonces te vas de la partida, ¿no? Antes de que te meta la humillada de tu vida, entonces coges, ¡ah, ah, ah! ¡Me voy con más puntos! ¡Venga, venga! Pero bueno, sí, era peligroso un holandés, ya lo viste, jugándolo conmigo, es terror, como te quiera hacer un build order bien y tal. Y bueno, tenía también cuatro bancos, ¿eh? Cuatro bancos, un poquito de mar, bueno, cuatro pesqueros, tanto como nosotros dos juntos, y el mercado. Claro, entonces, realmente, el holandés lo llevaba muy bien, y bueno, al británico no se le estaba tampoco dando nada mal. Hay que decir que venían competitivos haciéndose los tesoros, que habían roseado, que el holandés no había tardado en llegar, o sea, y encima, el británico, cuando ha llegado, ha llegado con un mixeíto muy interesante, de unos primeros mosqueteros y de algo de caballería para tocar los huevos. O sea, la idea que tenían estaba muy bien, pero luego nuestra movilidad, por tu posicionamiento y por mi caballería, les ha hecho estallar la cabeza. Sí, sí. Además, es que el británico estaba buscando dónde tenía el cuartel, lo vio tú para arriba en plan, ¿desde dónde cojones viene el cuartel? La verdad es que te fuiste, te has ido lejos, te has ido, además, ¿con qué? ¿Con un aldeano? Sí, fui con un aldeano para allí y le monté el cuartel. Porque, claro, una FB como esa, pues a lo mejor dices, mira, envío dos aldeanos y cada uno construye un edificio, lo construyes bastante más rápido. Pero, bueno, te has cascado los dos cuarteles y ya está, y picas por la espalda. Y ya está. Señoras y señores, link abajo en la descripción para haceros con este juegazo al mejor precio en Eneva y link al Discord. Y tenéis, bueno, el canal de Mataquito, podéis encontrarlo por YouTube. Nos vemos pronto con más.